Voy a jugarme un hambur, con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Voy a jugarme un hambur, con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, pa' saber cuál es la tuya, en la que vas a apostar. No, ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienen miedo, esperando a sota de aros, te aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y no se agüiste, pariente, que tío, que mejorcita las hemos deseado, hay que aguantar la vara, señor, y arriba la laguna seca. El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda, a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Perdóneme, perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y si juegas sin malicia, porque no les tienen miedo, esperando a sota de aros, te aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Perdóneme, perdóneme rey de copas. Gracias por ver el video.